Hola, hoy conoceremos la función de las lanchas de práctico y la función principal que tiene el patrón de nada menor, patrón que está titulado por CIMAR, una vez que rinda sus exámenes de nomenclatura, choque y abordaje y meteorología y además otras asignaturas más en la cual debe tener conocimiento para tener el título para manejar este comando en el puente de mando que llega. Por tanto debe tener gran experiencia para tener su dotación que también lo acompaña un tripulante de nave menor, como corresponde también está el departamento de máquinas en la cual lo lleva un motorista, en la cual debe tener estos dos motores de 400 HP aproximadamente, tiene una función de llevar a la perfección todo el funcionamiento para que no haya margen de error al momento de subir con tremendas embarcaciones como esta nave que veremos. Tenemos de 330 metros de lora y 48 de manga, por tanto la comunicación del seo práctico es importante. Gracias. 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 Y como el de Iván Sandoval. RBS. Gracias.